Hola, hola. Estamos aquí el día de hoy para hablar de este maravilloso producto que se llama Pegaflux Ultra. Pegaflux Ultra es un producto especialmente diseñado para trabajar ultra buquets, pegar globos foil contra latex o foil contra foil más específicamente. Vamos a hacerlo. Tenemos un cambio absolutamente increíble que sé que a usted le va a encantar. ¿Cuál es? Entonces recuerden que siempre les hemos hablado que aplicamos el producto, esparcimos muy bien, ponemos un poco de calor y luego sí hacemos el pegue totalmente limpio, estable, confiable, seguro. En este momento ya no tenemos necesidad de hacer todo este proceso. ¿Por qué? Porque hemos creado una gran diferencia en nuestro producto que permite que simplemente aplicamos el producto y pegamos de manera instantánea. Voy a mostrarles exactamente cómo lo hacemos. Tenemos aquí una base de latex y vamos a pegar este globo de foil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo pongo aquí en mi base de latex para medir los puntos exactos donde debo pegar. Agarro mi producto al cual previamente le he insertado este pitillito o bombilla muy fuerte. A ver cómo lo vamos a hacer. Lo ponemos aquí, hacemos mucha, mucha presión hacia adentro. ¿Por qué? Porque si lo dejamos simplemente un poquito puesto, cuando hagamos presión y el producto salga, va a expulsar también esta bombillita. No queremos eso, por eso hacemos mucha presión hacia adentro. Ahora sí, lo que voy a hacer es que voy a poner solamente un poco del producto que debe salir de esta forma, forma de espuma, en mi globo de latex y voy a esparcir muy, muy bien. Esta es una de las recomendaciones más importantes que yo les voy a hacer. Aplicar poco producto, pero esparcirlo absolutamente bien. ¿Listo? Ok, aquí ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner mi globo foil en el punto exacto que lo quiero poner, lo retiro. Pero, Paola, ¿por qué lo está retirando? Porque necesito generar esos puntos ahí, que son una marca donde voy a aplicar el producto de nuevo, porque se debe poner en las dos superficies. Muy poco producto, pero el tema está en esparcirlo perfectamente bien. ¿Listo? Ok, aquí lo esparcimos muy, muy bien. Y ahora sí, vamos a esperar solamente cinco segundos. En este punto era donde poníamos el calor, ya no lo tenemos que hacer. Vamos solamente a esperar cinco segundos, que ya transcurrieron mientras les hablaba, y vamos a pegar aquí. Y ahora vamos a contar de nuevo cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ya fue. Miren ustedes la maravilla, está absolutamente estable. Puedo agarrarlo incluso del número. Tiene mucho peso esto en la parte de abajo. Miren ustedes para que nos dé mayor estabilidad. Y no tenemos ningún problema en que se nos vaya a deshacer esta unión, ¿verdad? Absolutamente increíble. Ya no necesitamos calor. Ok, eso es. Ahora vamos a ver foil contra foil. Vamos a pegar esta estrellita por aquí. Y no necesito que sea necesariamente sobre la costura de mi globo o que no sea ahí, simplemente en el punto donde me vaya a quedar más derechito. De nuevo marco donde debo poner de nuevo un poco de producto en el otro globo. Siempre voy a poner producto en las dos superficies. Y ahora sí me voy a esperar cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos. Y ahora sí vamos a hacer magia. Pegamos. Vamos a esperar cinco segundos de nuevo. Vamos en tres, cuatro, cinco. Y ya está, miren. Un pegue firme, estable, confiable, limpio para que usted tenga un ultra buque en muy, muy poco tiempo. ¿Qué tal? Les encantó, ¿verdad? Poliglobos nos lleva a volar.